Bueno, vamos a seguir con el estudio de las ecuaciones lineales de una variable. En la clase de ayer, habíamos visto que si nos dan una expresión como 3x menos 6 igual a 0 y nos dicen que x igual a 2 es una solución, pues nosotros vamos a sustituir el valor de x por 2 y verificamos si es cierto. O sea que en este caso, 2 por 3 es 6, 6 menos 6 es 0, 0 es igual a 0, o sea que es una solución. Así que le asigno este ejercicio para que verifiquen que negativo 6 es una solución o no lo es, porque no tiene por qué serlo, hemos hablado de eso. O sea que el que te digan que x igual a negativo 6 es una solución, pues tendríamos que verificarlo. Pero como les dije, lo que queremos nosotros realmente es poder resolver 4 por x menos 1 más 2 es igual a 2x menos 2 más 3 y lo primero que tenemos que hacer es distributividad. 4 por x, 4x, 4 por menos 1 menos 4 más 2 igual a 2 por x, 2x, 2 por menos 2 menos 4 más 3. Y ahora, como hemos dicho, asociamos los términos semejantes que serían el menos 4 más 2 y el menos 4 más 3. O sea que esto sería 4x menos 2 es igual a 2x menos 1. Y ahora asociamos de nuevo los términos semejantes y por eso sumamos el opuesto de 2x que es negativo 2x y vamos a sumar el opuesto de negativo 2 que es positivo 2. O sea, tenemos ahora 4x menos 2x es igual a negativo 1 más 2. sumamos los términos semejantes 2x igual a positivo 1. Dividimos entre 2 o multiplicamos por 1 medio como usted lo quiera ver. Yo lo voy a poner aquí como 1 medio para que se vea que estamos multiplicando por el inverso de 2 que es lo que usted hacía, ¿verdad? Es lo mismo. O sea que x vale 1 medio. Y esa es la solución a esta ecuación. Ustedes pueden verificar, que es lo que les aconsejo que hagan, para que practiquen las fracciones. Vamos a verificar y eso se lo dejo a ustedes. Así que con eso seguimos para nuestro segundo ejercicio. Vamos a pasar a este resolver. 5 por 2x menos 3 más 10 igual a 2 por 4x más 2 menos 3. Así que vamos a hacer lo siguiente. Distribuimos. Vamos a hacer la distribución de ese ejercicio. Vamos a distribuir ahí. O sea que será 5 por 2, 10x. 5 por 3, 15, como es positivo por negativo, es negativo 15. Sumamos el 10. 2 por 4, 2 por 4 es 8. x 2 por 2 es 4. Y el negativo 3 está solito. Que no se confundan que vaya a multiplicarlo por 2 porque no está en los paréntesis. ¿Ok? Negativo 3. Y ahora volvemos a repetir lo mismo. Asociamos los términos semejantes. Tenemos 10x menos 5 es igual a 8x más 1. Y ahora sumamos los opuestos que ya lo podemos hacer bastante judinario. O sea que si este es positivo 8 es negativo 8x. O sea que si este es positivo 8x va a ser negativo 8x. O sea que tenemos 10x menos 8x. Aquí viene positivo 1. ¿Verdad? No está sumando eso puesto. Está sumando lo puesto de negativo 5. Que es positivo 5. Y ahora sumamos 10x menos 8x. 2x y 1 más 5 son 6. Dividimos entre 2. Que es lo que usted hace. Pero realmente está multiplicando por un medio. En esta ecuación lo voy a escribir así para que tengan otra manera de verlo. dividimos entre 2. y 6 entre 2 es 3. Y x es 3. O sea que la solución de esta expresión lineal es x igual 3. Así que le dejamos a ustedes que verifiquen esa solución. Y ese es un muy buen ejercicio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el mismo tipo de ecuación, pero ahora con con esta división aquí, que es lo que llaman en algunos libros ecuaciones racionales. Vamos a pasar a la transparencia que tenemos y decimos lo siguiente. Una ecuación racional es una ecuación que involucra una o más expresiones fraccionarias. Para resolver una ecuación racional encuentra el mínimo común denominador de todos los términos y multiplique cada término por el mínimo común denominador. También, si no sabemos el mínimo común denominador podemos multiplicar por un número que sea común entre todos, pero al final tenemos que simplificar. Así que lo que estoy diciendo en español es que tengo el 2 y el 3 en el denominador no quiero sumar fracciones por lo tanto, si usted sabe 2 y 3 son primos, o sea que 2 por 3 vamos a poner las 3 aquí E6 por lo tanto lo que estoy diciendo es que voy a coger toda la expresión toda y la voy a multiplicar por 6 y de esa manera voy a eliminar las fracciones, los denominadores los voy a eliminar por lo tanto 6 entre 2 es 3 3 por 1 es 3 y por eso es que 3 por 1 es 3 te va a dar 3X más 6 entre 3 es 2 2 por 5 es 10 10X bien importante que está multiplicando todo si no se descuadra la ecuación no, que no sería una igualdad y 6 por 4 es 24 sumamos términos semejantes 13X más 10X 13X igual 24 dividimos entre 13 o multiplicamos por un treceavo que realmente es lo que uno hace que no hemos explicado en clase que es multiplicar por el recíproco y entonces lo que hacemos es X es igual a 24 dividido entre 13 y ese sería nuestro resultado a esta expresión ok por último tenemos bueno ante penúltimo porque hay otro ejercicio más tenemos lo mismo así que si observan sin querer puse 3 y 2 podríamos poner cualquiera y el mínimo como múltiplo sería 6 pero ahora tenemos esta suma aquí y tenemos que tener cuidado así que vamos a hacer lo siguiente vamos a multiplicar todo por 6 con mucho cuidado una pregunta que van a hacer es cuando como tengo una suma aquí ¿qué pasa? no pues usted está realmente haciendo 6 dividido entre 3 no puede volverlo a multiplicar porque eso estaría multiplicando dos veces o sea que solamente 6 dividido entre 3 es 2 y tú estás teniendo lo siguiente 2 por 2x menos 1 vuelvo y repito observen que la 6 dividido entre 3 es 2 y hay que multiplicar ese 2 por el numerador lo mismo 6 entre 2 es 3 y 3 por x es 3x y esta parte como este ejercicio es nuevo lo vamos a escribir esto realmente lo que está diciendo es distributividad está diciendo 6 por x menos 1 vamos a hacer todos los pasos con mucho cuidado volvemos como yo le decía en clase vamos hacia atrás vamos a buscar distributividad 2 por 2 es 4x 2 por 1 es 2 con el signo o sea positivo y negativo es negativo más 3x y ahora multiplicamos 6 por x 6x 6 por menos 1 menos 6 asociamos los términos semejantes que en este 4 en este caso es 4 x y 3x que son 7x menos 2 y ahora tenemos 6x menos 6 volvemos y asociamos con los signos opuestos o sea que este va a ser menos 6 y este va a ser más 2 o sea que tenemos 7x menos 6x sumando sus opuestos va a ser igual a negativo 6 más 2 6 menos 7 menos 6 es 1 que eso es x y negativo 6 más 2 es negativo 4 y esta es la solución negativo 4 es la solución de esta ecuación lineal que teníamos para finalizar vamos a hacer este último ejemplo este ejercicio también es candidato siempre examen y aquí lo que vamos a necesitar es recordar la diferencia de cuadrado diferencia de cuadrado y esto lo que dice es que si yo tengo a más b y lo estoy multiplicando por a menos b eso me va a dar a cuadrado menos b cuadrado y observando en este ejercicio que lo vamos a dice 1 sobre x menos 2 es igual a 3 por x más 2 menos 6 x entre x cuadrado menos 4 observen que tengo x más 2 y x menos 2 x más 2 x menos 2 y me va a dar x al cuadrado menos 2 al cuadrado que menos 2 al cuadrado es 4 o sea que tengo la diferencia aquí de cuadrado x cuadrado menos 4 repito x cuadrado menos 4 no es otra cosa que x más 2 por x menos 2 así que para resolver este ejercicio lo que tenemos que el mínimo como múltiplo va a ser x cuadrado menos 4 y dado que x cuadrado menos 4 vamos a escribirlo aquí esta vez para o sea usted lo que tiene es x más 2 por x menos 2 es igual al cuadrado del primero que es x cuadrado menos no se confunda el cuadrado del segundo que es 4 o sea que el mínimo como múltiplo es x cuadrado menos 4 por lo tanto si x cuadrado menos 4 lo multiplico lo divido por x menos 2 me va a dar x más 2 o sea que tengo 1 por x más 2 que x más 2 igual ahora x cuadrado menos 4 dividido entre x más 2 me va a dar x menos 2 y distributividad porque tienes un 3 por lo tanto vas a decir 3 por x todo el ejercicio todo el ejercicio se redujo a lo que habíamos practicado así que solamente hacemos la distribución x más 2 distributividad 3 por x 3 por x 3 por menos 2 menos 6 y menos 6x asociamos términos en el mejante que lo que tenemos son 3x y menos 6x podemos hacer esto con calma entonces si quiere hacerlo todo junto lo puede hacer y eso es menos 6 más 3 que es negativo 3 menos 6 ahora sumamos el opuesto de cada uno como lo había dicho o sea que esto va a ser x más 3x y menos 6 y menos 2 x más 3x es 4x menos 6 y menos 2 es menos 8 8 dividido entre 4 es negativo 2 y esa es la solución a nuestra expresión y tenemos un problema que esto le vamos a poner una estrellita bien grande aquí siempre que resuelvan estos ejercicios y lo habíamos dicho en clase tenemos que verificar quien hace 0 aquí y aquí hace 0 x igual a 2 y aquí hace 0 x igual a menos 2 y nuestra solución nos dio negativo 2 por lo tanto ninguna de ellas puede ser solución porque habría división por 0 por resumen ¿verdad? este ejercicio no tiene solución porque la solución que nos dio era negativo 2 y negativo 2 no puede ser solución porque hay división por 0 voy a repetir esa parte en la expresión en la expresión original recuerde que tengo x menos 2 en el denominador 2 hace 0 no puede ser solución x más 2 en el denominador menos 2 hace 0 no puede ser solución sabemos que este es el mínimo común múltiplo o sea que es la misma por lo tanto ni 2 ni menos 2 puede ser solución al resolver la ecuación nos dio negativo 2 por lo tanto este ejercicio no tiene solución hasta ahí los ejercicios que habíamos dicho de la 1.2 entonces les recomiendo que verifiquen en la transparencia hay muchos ejercicios asignados para practicar que los practiquen y también en el libro que estén todos muy bien